muy buenos días panita boricua mi nombre es tony el nais y estoy visitando las playas de puerto rico me encuentro en el pueblo de cabo rojo para ir a la playa de boquerón en esta parte de aquí atrás donde ustedes ven ahí es donde se encuentra la caseta hay una tarifa para entrar y empecé por esta área porque esta sección se ve para llegar al estacionamiento se ve extraordinaria déjenme enseñar un momentito aquí mira qué lindo es esta sección aquí la playa queda después de todo este palmar que se ve por esta sección es como si fuese un patio de palmas y tenemos aquí en el otro lado otro grupito de palmas el paisaje es espectacular y tenía que enseñarse lo antes de que yo llegara a la playa to my fellow friends americans my name is tony el nais i'm visiting the beaches of puerto rico right now i am in the town of cabo rojo the beach boquerón of cabo rojo and before i reach the beach i wanted to show this from the entrance to reach the parking lot so all of this look at that how beautiful of a view way back there is where we going you can see a little bit of sea probably in the video all of that section over there is where the beach is but this view is outstanding now let's see how the beach looks like llegamos al area del estacionamiento no queda muy lejos de la entrada so this is the parking lot of this uh of the beach it's not that far from the entrance and we're gonna go now into the beach but i'm gonna keep rolling this video because this view it is beautiful so this is one of our main tree of puerto rico we call it the flamboyan it doesn't supposed to be blossom but this time i'm here in the month of october almost the middle of october so this turn almost a lot of red around it's a gorgeous tree when it is in full blossom but right now it's fading away this is the flower look how beautiful so this tree is the inspiration of many songs and poems in puerto rico also the inspiration for many painters in puerto rico so look the beauty of this beach is incredible so 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 the town of cabo rojo is all the way on the west side of puerto rico so for those tourists that are in the metro area of san juan this is quite a long trip i will say maybe three hours three hours and a half driving or probably a little more but still the driving is worthy so but i will say as if you can see as if you can see there is space to find some the som used a where if you want me show you a 360 view from here now that we are reaching the shore of the beach wow, the sea is very quiet very calm here okay guys, I am in the shore of the beach very close to go in and all you can see in this video from that edge of that mountain over there close to the boat that you see in the middle of the water all of that is Boqueron Beach and if I go to the other side then you will see that the beach continues all the way to the other corner of this so this is kind of a long big walk so I am going to be doing the walk I will be cutting sections and I will put in going back again whenever I see something interesting to show you how this beautiful beach looks like this beach is from that side of the beach from that side of the beach that you see in there at the end of the beach where it is the boat to the other side of the beach is what is this beach of Boqueron enormous I am going to walk but I am going to cut the video and I will show you later some sections that when you go there and see that it is interesting then I will show you but in any way this is a wonderful to see in person so here I reached a section that I want to show you this court that you see over here it goes around all around this area where you see some poles coming up that is the limit of the area to swim that means that anything out of that section is out of limits for certain reasons it can be a risk that can take you down or it is not safe enough so I wanted to show you because most of the beaches that are resorts beaches like this they usually have that limit where you are supposed to be I am going to show you I am going to show you I am going to show you to my friends American how to divide the sections of the beach in Puerto Rico with the boards to make us to make us to make us what areas one cannot pass because it is in danger we have here we have here a pier section there is like three of them and all the way at the end there are some they use those piers as a dock for boats as you can see most of the time most of the time they come as you can see over here to this area to fish so and we already have a fisherman in this section I am going to get closer to see how the beach looks like a area to come to fishing let me go close to show you how it looks from this corner from here let me give you a 360 view of all of this from this edge of the pier look at that how beautiful guys this is incredible I hope the video is making any justice to this beauty all that that you have seen is the beach resort of Boqueron Cabo Rojo Puerto Rico este muelle esta fuera de servicio so this pier is out of service it's made out of wood apparently it's dangerous not a good idea so here at the end of this section we have a river we have a river that this is the mouth of entrance or exit exit of the river or entrance of the sea so let me show you from here I cannot go the other way or the other side and apparently looks like it's also private we have we have we have in the desembocadura of the river lamentablemente I didn't google it completely and I didn't know that there was a desembocadura this section seems to be primate I'm going to trepar in this and I'm going to get to the orilla no me ask them what are there because I don't know the answer look how calm is this ocean wow now I get it why those big balls is floating on the water apparently this is a manatee area so those balls might indicate to be careful ahora entiendo porque eh esas cuatro pelotas allá afuera aparentemente esta es un area de proteger a los manatees y las pelotas esas quizás den el aviso de tener cuidado les enseñe la parte del lado derecho de la playa de boquerón ahora me estoy dirigiendo hacia la parte izquierda a ver que me encuentro al final de esta sección esta la parte de la parte de la de la parte parte porque entré exactamente en el medio voy a ver lo que puedo encontrar en el lado de la izquierda esta es la safe guard I'm not the life guard you're not the safe guard that red flag means that it's dangerous no, it means that there's no life guard oh, it means, ok you're on your own ok, thank you thank you hay algunas playas que tienen banderas amarillas y banderas creo que verdes y rojas, pensé que esa era una bandera roja advirtiendo que no se podía meter a la playa por alguna razón pero me dicen allí que es que no hay salvavidas trabajando en este momento que si usted se tira al agua es bajo sus riesgos so the flag the red flag means that there's no safeguard in duty and if you're going to swim it's on your own risk let me show you over here looks like that section over there that you see orange is the showers and that section over there is the restrooms in this area tenemos las duchas y los baños en la sección de atrás no vi ninguno de esos servicios así que están aparentemente en esta sección solamente this is an outlook made out of cement and definitely I cannot wait oh it's close you cannot go in no puedo entrar al mirador pero ustedes perdonen aquí si me van a llevar arrestado déjame ver si dice algo por aquí no no dice nada yo me voy a meter porque yo no puedo yo estoy en averiguo bendito sea Dios por qué por qué me tengo que meter oh mira so I don't know why this is here but nevertheless it's beautiful look at that oh there's some stairs to go down definitely this is not to take down yes key or anything like that no es nada para bajar yes key o any o algún otro equipo pero se ve bonito no hay peces ni tiburones en esta piscina así que seguimos caminando and here we have the restrooms for the public this outlook is beautiful is beautiful definitely esta es la primera playa de todas las que yo he oído que no hace mucho ruido de olas y que no hay oleaje serenita tranquilita y si han podido ver nadadores todos están tranquilitos sentaditos en su en la orilla de la playa entreteniéndose con el paisaje esta sección de aquí parece que son unas cabañitas hechas en cemento para el alquiler no sé cómo se llama pero por lo menos saben que están disponibles en la playa de Boquerón this section looks like a rental cabinets made out of woods and looks like it's a small buildings but it might might be comfortable for the purpose of being in this beach we're still heading to the left section of this beach so this is one of them this is one of the facilities and here we have apparently another one with a different company might be tenemos otro por acá que da la impresión como que son diferentes y posiblemente de otra compañía mi nombre es Tony Ernais yo me crié en Manatí Puerto Rico llevo 20 años viviendo en los Estados Unidos y vengo de visita a ver a mi familia trato de venir una vez al año los últimos tres años me he dedicado a sacarle video a la isla de Puerto Rico logré visitar los 78 municipios de Puerto Rico los coloqué todos en un playlist en orden alfabético para que el que desee ver su pueblo lo encuentre rapidito y pueda ver lo que mostré básicamente estoy enseñando la belleza de la plaza la hermosura de la iglesia católica y la originalidad de la estructura de la alcaldía de cada pueblo y cada uno de los pueblos por más sencillo que se vea es una experiencia sin igual que le recomiendo a cualquier puertorriqueño que está aquí en la isla que dedique un día a visitar una plaza yo logré la 78 adicional a eso los últimos dos años he venido a las en época de navidad y le he sacado video al arreglo municipal de las plazas que muchos de ellos también te dejan boquiabierto también están en un playlist navidades del 21 navidades del 22 si tengo la oportunidad de venir este año 23 pues haré un video de este año no tengo nada planificado de igual forma lo coloqué en orden alfabético para que usted vea la originalidad municipal en organizar esas decoraciones majestuosas ahora estoy haciendo las playas ya casi podría decir que cubrí todo el norte me queda una que otra pero casi todo el norte estoy si google le da un nombre a esa orilla de puerto rico allí me aparezco yo a ver cómo se ve que sea un nombre real o ficticio o google se lo inventó pues eso ya es otro cantar pero esta belleza de las playas nuestras puertorriqueñas eso es algo que también no tiene precio ya las vacaciones se me están acabando casi así que esta viene siendo posiblemente la última por eso quiero aprovechar para darle las gracias a todos mis videntes y todos los que se han suscrito a mi canal apoyándome en estas caminatas en estos recorridos de estas aventuras que nos hemos emprendido aquí en puerto rico inicialmente la intención empezó para enseñarle a mis amigos americanos la belleza de mi isla y darme la patada de que tan bello es mi terruño y por eso empecé mis primeros videos completamente en inglés muchos de mis videntes me clamaban porque lo hiciera en español y por cortesía definitivamente de mi gente empecé luego a hacerlo en los dos idiomas para que todo el mundo entienda como que es lo que estoy haciendo como se ve de que estoy hablando por aquí sigue pero yo no me voy a meter en ese de estos a ver si por aquí hay algún recoveco que pueda salir al otro lado señores si les gustó el video denle like es solamente un toquecito a el dedo pulgar que señala para arriba bien facilito usted ponga el dedo ahí y tengo un like porque así me sigue inspirando de saber de que mira pues si hay gente que realmente están disfrutando del paisaje y eso es la intención primordial enseñarles incluso a los puertorriqueños de aquí y a todos los puertorriqueños de Chicago los puertorriqueños de Nueva York los puertorriqueños de California los puertorriqueños de Texas los puertorriqueños de Florida hay tantos hermanos en Estados Unidos que extrañan nuestra isla y yo lo que quiero es precisamente eso ya que no pueden venir por cualquier razón que sea por lo menos que lo tengan en video y se lo disfruten con estos videos ese es el propósito porque yo no soy ningún historiador no soy ningún periodista no estoy haciendo ningún documental soy malo para eso además todos los disparates que a veces me salen eso como que este muchos de ustedes me han corregido no no estás ahí estás acá no así no se llama se llama así pero gracias gracias porque también uno aprende uno aprende este nosotros yo no soy un sablotodo pero realmente me lo he disfrutado estos viajes y me he disfrutado el enseñárselo a ustedes y ese es mi único interés mostrarles este el paisaje y que ustedes se lo disfruten so aparentemente ya no hay más playa creo que no voy a encontrar no voy a encontrar más playa si ya viene siendo esto como el final pues aquí lo dejamos entonces so aparentemente guys this is more likely the end there is no more sun available for you to get into the water and and enjoy the beach I don't know I showed you a few minutes ago I showed you the court that shows the limit where you can swim in it so my only purpose is to show you the beauty and the majestic view of this island of Puerto Rico if you like the video please click on like you are welcome to subscribe tapping on the photo at the end den like suscríbase en el retrato que aparece al final nos vemos entonces si tenemos la oportunidad de regresar en la próxima playa que tengan un bello y hermoso día adiós 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 adiós